El móvil que está en las piletas del Club Cultural, porque justamente hoy es el día del Guarda Vidas. Y bueno, las piletas un poco para ver cómo están trabajando. El señor Alejandro Drecher lo hemos mandado y mañana que va a estar en otro lugar también. Hoy se tira la pileta y mañana se suba a las alturas. ¿Cómo está Alejandro? Parece que sí. ¿Cómo le va Walter? Muy buenas tardes. Sí, estamos aquí en la Asociación Deportiva y Cultural. Espectacular el lugar, muy lindo, como siempre decimos. Y en este caso, bueno, el día del Guarda Vidas. Gracias. Primero felicitarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Nombre de apellido suyo? Fernández Enzo Julián. ¿Guarda Vidas? Guarda Vidas, sí, recibido. ¿Está trabajando aquí en la pileta de ADIC? De ADIC, sí, exactamente. Bueno, de principio de temporada arrancó el 28 de noviembre, sí. Y tiene una finalización del 8 de marzo. Bien. Digo, por así, les digo así en estudios, tengo el manos libre, entonces, por así, si quieren consultar algo, interactuar, lo va a estar escuchando. Bueno, a ver, comenzaste muy joven, digamos, a estudiar, porque esto se estudia, ¿no? Perfecto. Sí, esto se estudia todos los años, como te comentaba, fuera de aire. Hay que hacer una reválida para ver si está habilitado o no. Claro. Y tiene que entrar dentro de los tiempos de 10 minutos realizando todos los estilos, ¿sí? Bueno, yo soy guarda Vidas, recibido hace 5 años. Bien. Sí, de temprana edad, me gusta, por eso mismo lo estudié. Claro. Y, bueno, lo voy ejerciendo todos los años, gracias a Dios. Totalmente. Bueno, es muy importante, digo, es una vocación también un poco, más allá de que es un trabajo, es una profesión, también es una vocación, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Te tiene que gustar. Sí, te tiene que gustar y, bueno, como decía hoy, una frase que andaba dando vuelta, que nosotros no entrenamos para ganar una medalla, sino para salvar vidas. Sí, totalmente. Nada más y nada menos. Está del cual, está del cual. Bueno, a ver, me decías, revalida el título todos los años, de alguna manera. Todos los años, sí. La evaluación que se hace son arrastre, ¿sí? Salvamento, resistencia de 4 minutos y los estilos tienen que entrar dentro de los 10 minutos realizando cualquier estilo, el que vos quieras, libre. Bueno, vamos a decir, a ver, porque, a ver, la pregunta lógica que por ahí se me ocurre es, ¿qué diferencia hay entre, a ver, sabemos, ¿no? Pero digo, ¿hay guardavidas para río, para pileta? ¿Cómo es el tema, digamos? Bien, el tema de guardavidas es exactamente lo mismo para los dos. Nosotros nos preparamos tanto para río como para playa, ¿sí? O el mar. Y la diferencia es que, o sea, a mí no me gustaría trabajar en río por el tema del agua, ¿sí? Porque nosotros acá, al ahogarse la gente o que esté debajo del agua, la vemos. En el agua del río, que es marrón, no lo vemos. Y si llega a ahogar a alguien, Dios permita, tenemos que empezar a tantear y tenemos que empezar a buscarlo más adelante, ¿sí? Acá no hay una, no corre el agua, está de alguna manera estancada también. Claro, sí, sí, acá está entancada y la verdad que es muy buena la mantención de la pileta. El agua está cristalina y la verdad que sí, es muy lindo. Bueno, decir, es, a ver, más fácil recatar a una persona mayor, un menor, ¿qué es más fácil en esos momentos? ¿O es lo mismo tras la adrenalina, digamos? Claro, sí, o sea, en realidad es lo mismo. El cuerpo queda en peso muerto, sí, y bueno, la gente, personas mayores es un poquito más complicado. Pero sí, la verdad que el peso del cuerpo queda muerto, sería, y el esfuerzo que tiene que hacer es bastante complicado. ¿Te ha tocado o no? Bueno, todavía no he tenido circunstancias más fáciles, pero todavía ahogado no, gracias a Dios. De alguna manera, digo, por allí, hablábamos ayer, también estuve hablando con algunos guardavidas de Valle María en este caso, y me decían, mirá Alejandro, las personas que hemos visto que se han ahogado, lamentablemente, todos sabían nadar perfecto, porque yo decía, viste que por ahí la gente se va metiendo a poquito, no sabe nadar. Todos nos han contado, los familiares, la gente que se debían nadar perfecto, pero pasa, sucede. Sí, sí, sucede, tal cual, como decís vos, es un segundo que te descuidas y tienes que actuar automáticamente. Es difícil, sí, 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 sí. En el caso en particular, bueno, por allí en la pileta, lo sacás del agua inmediatamente, le haces la reanimación, ¿cómo se actúa? Tal cual, bueno, dentro de la pileta nosotros tenemos que dejarlos, que la persona se canse, sí, porque los manotazos que el paciente, o sea... Claro, exactamente, vos tenés que dejarlo que se canse, entonces nosotros realizamos una técnica y lo trasladamos hacia afuera, al costado. ¿Se va siempre con un salvavidas o simplemente se lleva, digamos, a la persona? Claro, sí, los salvavidas y los torpedos que se llaman se trabajan en río, en la playa, y acá, más que nada, se trabaja todo con la técnica de pileta. Directamente. Exacto, exacto. ¿Esos torpedos que van atrás del banista de alguna manera? Claro, se va colocado en diagonal y que queda el torpedo, tenés que levantarlo de la playa, salir corriendo y colocártelo en el trancurso. Después sigue trabajando. Son segundos, porque realmente una persona puede pasar de la vida a la muerte en un segundo, digo, es inmediato lo que te encanta. Sí, 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 como decíamos, hablamos recién, la verdad que es inmediato y tenés que estar muy atento, la verdad que estás trabajando con una vida, sinceramente. ¿Se mide la cobertura tuya? Por ejemplo, ¿se mide por metro, se mide por cantidad de personas, por edades? ¿Cómo se mide? No, no, la idea acá dentro del club somos dos guardavías, estamos trabajando de la temporada, del principio, y trabajamos por turnos, sí. Tenemos cinco horas y media cada uno y vamos rotando, y la verdad que sí, estamos los dos, en horario pico, trabajamos los dos, más que nada por la contención de los chicos, y tenemos que saber y estar muy atentos en el momento. Bueno, esta pandemia afectó, digo, me parece también mucho el trabajo, digo, porque, a ver, en otro momento, a esta altura estaría todo lleno, habría trabajo de sobra, ¿no es cierto? Pero no es la situación hoy. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Y el clima también no nos ayuda a veces, estos días de lluvia no ha complicado un poquito, pero, no, la verdad que la asistencia bastante bien. Bueno, tenés que revalidar el título el año que viene, entonces. El año que viene es en Paraná, Entre Ríos, en Paraná, sí, todos los años, yo lo hice en la Escuela Municipal de Paraná, y todos los años tenemos que ir revalidándolo. ¿Qué pasa, a ver, tenés tres meses de temporada, qué pasa el resto con el ingreso, digamos, trabajás de otra cosa, cómo te las arreglas de alguna manera? Porque, bueno, uno ve el bañero, bueno, ah, sí, todo bien, pero ¿y en agosto, en la época de invierno? Sí, bien, bueno, nosotros, bueno, yo trabajo con las categorías de fútbol, sí, yo estoy profesor de Educación Física, recibido, y trabajo con la escuelita de fútbol, y también, bueno, abrimos el gimnasio en cultural ahora, que lo estamos ejerciendo nosotros, profe de Educación Física. Así que, bueno, sí, hay, dentro de todo, sí, hay, pero sí es complicado, como decís vos, el tema de escuela, también yo hago suplencia en una escuela en Santa Fe, y es complicado, con esto de la pandemia estuvimos parados y es bastante complicado, pero bueno. ¿Cómo es el tema del rescate de una persona, por ejemplo, que está en el agua? Quizás es una tontería lo que te voy a preguntar, pero digo, ¿y el COVID? Toda esta situación del COVID, porque sabemos que, bueno, se han enfermado médicos porque una persona se descompone, tiene que hacer la reanimación, y casi se muere el médico, digo, con el COVID. ¿Cómo es esta situación en el caso tuyo? Bien, bueno, acá, sí, 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 está buena la pregunta. La idea es cuando la gente, cuando ingresa a las piletas, sí, se le toma la temperatura, se entran con barbijo, y se le pone alcohol en gel. Dentro del agua, lo que hacemos, bueno, no podemos entrar con barbijo y demás, pero tenemos que, es automático, nosotros son cuestión de segundos que tenemos que actuar. Ya, ya, exactamente. Dos minutos, digamos. Exactamente. Bueno. Bueno, digo, a ver, conocer un poco, revalidar el trabajo de ustedes también, digo, a ver, por más que, gracias a Dios, no han tenido que actuar, están, el club le da esa seguridad también a la gente que viene al club. Sabemos que son momentos difíciles para todo el mundo, en lo económico también, porque, bueno, más allá de que sea una vocación, que te guste hacerlo, también hay una parte económica, hay que buscarle la vuelta, es una realidad, los clubes también están pasando por situaciones complicadas, es todo así, pero, bueno, hacerlo está bueno, poder trabajar de lo que has estudiado, de lo que te gusta, también es muy bueno, ¿no? Sí, sí, tal cual, yo soy profesor de educación física, recibido del 2017, y me gusta la vocación, como decís vos, y el guarda vida, la escuela de guarda vida, me empezó a gustar, porque está todo relacionado, sinceramente está todo relacionado, y nosotros también rendimos lo que es resistencia, rendimos lo que es el tema del médico, sí, porque tenemos que saber cómo, si una persona corriendo alrededor de la pieza es corta, tenemos que saber cómo actuar, y la verdad que sí, me gusta, y está muy lindo, la verdad que sí. Saludos seguramente para mucha gente que has conocido, y que, bueno, es guarda vida también, pues estamos saliendo para toda la provincia de alguna manera, seguramente el saludo para todos ellos. Bien, bueno, le mando un saludo grande a todos los guarda vida, feliz día, sí, y Dios quiera que pronto volvamos a trabajar como corresponde. Totalmente, muchas gracias y felicitaciones por el día. Dale, muchísimas gracias, un saludo. Bueno, ahí estamos, Walter, volvemos, casi le digo Nidia, mirá, volvemos a Estudios, aquí con el guarda vida en el día, por supuesto, un saludo para todos, todos, en los distintos lugares donde nos están sintonizando en este momento. Adelante, Estudios. Gracias, Alejandro, el móvil desde la pileta del Club Cultural, y por supuesto, todo lo que está ocurriendo en este momento.